¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, es el pronóstico del tiempo para este jueves. Vamos a tener algunos chubascos por la colita de humedad, la vaguada inducida por la tormenta tropical Eta, que ya se fue a la Florida, pero va a mantener su área inestable. Aquí tenemos la carta de pronóstico para esta noche, tarde-noche, posibles tormentas de manera de estrecho, de manera de esperanza, asociados a una vaguada que se va a extender sobre la región oriental del Golfo de México. Un nuevo sistema frontal estaría llegando al norte del Golfo de México, podría bajar un poquito más, pero no llega a la península. ¿Por qué? Porque va a empezar a meterse un anticiclón en niveles superiores de la atmósfera sobre la región central del Golfo de México, en la región de Cuba. De hecho, este mismo anticiclón generando subsidencia, obviamente, y tiempo tanto más estable en algunas zonas, va a hacer que el posible ciclón tropical que tenemos en la región del Caribe se mantenga hacia el oeste y no agarre su curva y se mueva hacia nuestras zonas. Sin embargo, hay que estar atentos de cualquier cambio en el pronóstico. ¿Qué es lo que esperamos para este jueves? Algunos chubascos en la ciudad de Mérida, el lugar que Progreso. Tormentas dispersas para Ticul, tormentas dispersas para Valladolid, algunas chubascos también para Ticimin, como les comento, esto por la convergencia de humedad en la región por una vaguada, Campeche y Ciudad del Carmen con chubascos. Misma condición en Cancún, Playa, Tulum, con tormentas dispersas, al igual que Chetumal. Las temperaturas alrededor de los 30 grados, es la ciudad de Mérida alcanzando 31 de máxima para el día de hoy, 29 de Progreso, 32 en Ticul, Valladolid 31, Ticimin 30, la ciudad de Campeche 30 de máxima, igual Ciudad del Carmen 29 en lo que se refiere a Quintana Roo, 29 en Cancún, 29 en Playa del Carmen 30, Tulum y Chetumal va a tener 30 grados Celsius de temperatura máxima para la noche. Es más probable que llueva esta noche en la zona noreste de la península y en Cancún, en Playa del Carmen, pueden presentarse algunos chubascos para esta noche, al igual que lo que es Valladolid. En el resto de la región, pues cielos parcialmente nublados con una menor probabilidad de lluvia. Mañana temprano, pues algo agradable la mañanita, 22 de mínimo la ciudad de Mérida, 23 en Campeche, 24 en Carmen. En Cancún 24, al igual que Playa del Carmen, y en Chetumal igual 24 de mínima, pues más o menos esos valores vamos a oscilar. ¿Y qué se espera para la ciudad de Mérida? Pues en la ciudad de Mérida vamos a tener alrededor del mediodía algunos chubascos, que realmente lo que van a dejar es algo de bochorno, 29 de temperatura, ya por ahí de las 3 de la tarde. También van a continuar las lluvias con 28 de temperatura. Ya por ahí de las 6 de la tarde empieza a refrescar un poco, 25, pues por así decirse, pues sí se refresca y con cielos parcialmente nublados. Para las 9 de la noche, 24 cielos parcialmente nublados y ya alguna nubosidad aislada se podría presentar para la medianoche, 23, refrescando pues bastantito, sobre todo porque va a estar soplando viento del noroeste. La temperatura máxima esperada para la ciudad de Mérida es de 31 grados Celsius esta tarde y mañana temprano, 22 de mínima. Ese es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores Zeta Gas, siempre contigo, 24 grados, aires acondicionados, dinero inmediato, tu aleado efectivo, construir comienza en ConstruPak, Mericolor, pintura garantizada para el clima del sureste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!